Mis amores, yo les voy a decir la real verdad Lo que realmente yo opino Es que el día de hoy Era de Bad Bunny De su nuevo álbum De él quedarse con el mundo mundial Pero no Los colaboradores están hoy Quedándose con todas las redes Y con todos los TikToks y toda la vaina Y Bad Bunny quedó puh, bye Mira esta chica, yo pienso que le apagaron el sonido Al lanzamiento del álbum de Bad Bunny O sea, nadie puede sonar más que ellos Y mucha gente dice No, que tú defiendes a Tekashi No, que tú defiendes a Yailin No, que tú te inventando cosas Cállate, babosa, que tú no sabes nada Que sí pasó, que no pasó Mi amor Yo creo que todo es una movie Creo Pero si de verdad pasó Yailin, defiéndete, coñazo Saca la garra Pero a la misma vez no te vas a creer nadie Porque también Anuel te dio golpe Tekashi te da golpe El problema se ve como que eres tú Y a la misma vez Tekashi, tú no tienes una buena reputación Tú le has dado a tu otra baby mom Las otras madres de tus hijos Like, todo está cagado por todas partes Y yo digo, coño, pero ¿por qué esto viene a explotar hoy? El día que Bad Bunny Bad Bunny, el fenómeno Lanza su disco después Después de más de un año El comeback de Bad Bunny Hay que opacar a Bad Bunny también ¿Por qué? Porque es amigo de Anuel No sé Y mira, no estoy defendiendo a Anuel No estoy defendiendo a Bad Bunny No estoy defendiendo a Jenny No estoy defendiendo a nadie Porque me gustan todos Me gusta Bad Bunny Me gusta Yailin Me gusta Tekashi Me gusta Karol G Nadie puede hablar mierda de mí Porque subo contenido de toditos Pero, coño, hoy Eso es todo ¡Gracias por ver el video!